Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Por favor, ¿me confirman audio? Confirmo. Gracias. Bueno, muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Estamos muy contentos en realizar nuestro primer panel en torno a la ética y la filosofía, vinculando los temas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompañan dos importantes panelistas, abogados, también investigadores y unas personas de una calidad humana y una calidad profesional impresionante. El día de hoy nos acompaña la doctora María Isabel Cornejo Plaza. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, es magíster en Derecho Privado y también es doctora en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Todos sus estudios en la Universidad de Chile. Actualmente es profesora e investigadora de jornada completa en la Universidad Autónoma de Chile. Y imparte cursos de Derecho Civil, Teoría del Derecho y Ética e Inteligencia Artificial en el programa Minio de la misma universidad. También nos acompaña el abogado Camilo Humberto Prieto. Él es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia. Es candidato a magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en teoría jurídica y filosofía del derecho de la Universidad Externado de Colombia. Él también fue profesor de Sociología Jurídica y Responsabilidad Profesional Ética Jurídica de la Universidad Católica de Colombia. Ha sido autor de libros, de capítulos de libros y artículos en temas de teoría jurídica, filosofía del derecho y derecho constitucional. También es un abogado interesado en temas de investigación relativos a la argumentación jurídica, la teoría del derecho y la filosofía jurídica y el derecho constitucional. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de unos temas muy interesantes en torno a la ética. También vamos a hablar acerca del sesgo algorítmico en la regulación de la realización de políticas públicas. Esto por parte de la doctora María Isabel, dentro de la aplicación de un proyecto de ley en Chile, algo muy interesante. Y con este panel básicamente esperamos entender un poco más la incertidumbre ética y moral que genera la inteligencia artificial. Analizando un poco que su aplicación se debe implementar con cautela, más no con incertidumbre. Y también entendiendo que las herramientas tecnológicas son un servicio para potenciar toda la capacidad humana que nosotros pues tenemos, debemos avanzar y asimismo vincular tantas disciplinas que se encuentran inmersas en el ámbito social. Entonces para nosotros es muy importante contar con abogados, es muy importante contar con artistas, es importante contar con toda la gama de disciplinas que eventualmente le puedan aportar y que adicional a eso nos puedan enseñar. Entonces, doctora María Isabel, doctor Camilo, muchísimas gracias, agradecerles por su tiempo. Y bueno, el espacio es todo suyo. De pronto sí nos pueden comentar un poco quiénes son ustedes y también comenzar ya con la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por esta estupenda presentación que agradezco y por supuesto también a la invitación. Muchas gracias, Paula, por esta estupenda presentación que agradezco y por supuesto también a la invitación. Muchas gracias, Paula. Tengo retorno y escucho como dos lejos. No sé si se puede hacer algo para que esto no… Permíteme, ya miramos qué es porque no se ve bien. Sí, 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 sí. ¿Puedes hacer algo para que esto no… Permíteme, ya miramos qué es porque no se ve bien. Permíteme, ya miramos qué es porque no se ve bien. Le informan que si puedes, por favor, salir y volver a ingresar. Y mientras tanto se va presentando Camilo, no sabemos de dónde viene este retorno. Hola, buen día, yo, bueno, creo que en mi caso se escucha bien, bueno, un gusto poder compartir con ustedes en este espacio, pues le agradezco mucho a Paula por la invitación, igualmente a Daniel por su gentil invitación, pero esperamos que pueda ser un espacio de diálogo y bueno, digamos como que las reflexiones que les traemos o les pretendemos traer esta mañana, Isabel y mi persona, pues sean digamos del interés de ustedes y pues pueda ser una charla enriquecedora y de su gusto. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y esperemos que Isabel pues retorne prontamente para iniciar con la presentación. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ya identificamos, será el YouTube, entonces pues si de pronto Camilo podemos ir conversando un poco para ir hablando acerca de estos temas tan interesantes, mientras la doctora Isabel ingresa nuevamente. Gracias, Paula. Bueno, entonces, pues como yo te comentaba aquí el día que me hiciste la invitación, pues creo que este es un espacio muy interesante, digamos que Isabel va a hablar de algo puntual que en este momento está ocurriendo en Chile y que pues para efectos de analizar el fenómeno jurídico es algo muy interesante y es que Chile es un país que en este momento está cursando un proyecto de ley para regular sesgos y regular un problema que se está dando en los algoritmos que se presentan en Chile. Entonces, esta situación pues muestra algo muy interesante desde el fenómeno jurídico y es como este tema de inteligencia artificial, por lo menos en los contextos latinoamericanos, algo está salvedad porque si uno mira en otros lugares de, por ejemplo, en otros países ya hay regulaciones, pero los contextos latinoamericanos normalmente se caracterizan en fenómenos jurídicos por estar siempre un poco rezagados. Los avances legislativos normalmente se dan en el contexto estadounidense, canadiense o europeo. Entonces, es interesante ver cómo un país de la región ya está incorporando dentro de su sistema jurídico un instrumento que pretende regular algo que hace unos años se veía como una cuestión futurista, pero que ya en estos momentos, digamos que es algo que está presente y es algo que está latente. Entonces, este, digamos, como que sería el primer aspecto que es muy interesante y el cual, digamos, como que Isabel, que es la persona que trabaja en estos temas, les va a hablar. De mi parte, pues, lo que yo pretendo hacer es una serie de reflexiones respecto, digamos, como a los temas que son de mi interés, no sin decir que, pues, digamos, como que esos temas no lo sean, sino que a lo que voy es que la inteligencia artificial, pues, se ha convertido en un tema transversal que tiene, digamos, como distintas aplicaciones en todas las áreas de conocimiento. Entonces, por lo menos en el derecho, pues, ahorita es un tema que está en auge. Es un tema sobre el cual se está inscribiendo en todo, en prácticamente todo el mundo y a su vez también resulta muy interesante porque Yo creo que, normalmente, dentro de los temas de investigación que se tratan, este tema se ve como algo novedoso, pero en la práctica jurídica nosotros vemos que, pues, el tema sigue siendo un poco abandonado. Me explico, la pandemia como que puso de presente que el sistema jurídico colombiano aún está un poco avanzado en, o perdón, atrasado en temas de tecnología que ya debió haber, digamos, como implementado. Y a su vez, pues, también muestra cómo poco a poco, a través de estas herramientas, pues, se busca mejorar un poco la técnica jurídica. Entonces, hace poco la Corte Constitucional empezó a usar un algoritmo que le ayuda para el tema de selección de tutelas. Pues, realmente, esta implementación, si mi memoria no me falla, fue del año pasado. Pero resulta paradójico que hace unos años, y no estoy hablando de hace mucho tiempo, sino más o menos hace unos cinco años, recordemos que todas las acciones de tutela, pues, entran para una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Y hace unos cinco años, el lugar donde acumulan estos expedientes, el piso se desfondó, porque el número de expedientes era demasiado grande, y, pues, digamos, como que los cimientos no resistieron este peso. Entonces, como insisto, pues, esta es una cuestión paradójica. Digamos, creo que estos temas, pues, nos pueden, digamos, como ayudar a la técnica jurídica y a mejorar los procesos judiciales. Entonces, obviamente, hay una serie como de rezagos o, de pronto, de prevenciones que podemos tener, más que todo lo que implica en métodos o modelos de decisión, que, pues, eso es lo que les pretendo, digamos, como hablar, que, pues, digamos, que es el tema que personalmente me interesa. Entonces, pues, creo que a manera de introducción, este tema, pues, es un poco, digamos, lo que pretendemos hacer en esta mañana. Bueno, entonces veo que Isabel ya está en línea, entonces les doy la palabra a Isabel, pues, para que nos comente un poco cómo les está ahí indicando del proyecto de regulación, y, pues, ya nos entendremos en los puntos de los cuales ahorita debatiremos. Isabel, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora no siento ningún retorno, así es que, bueno, estos son los impas de, a veces, hacer esta vida telemática, ¿no es cierto? Pero a la vez, estoy muy contenta y quiero agradecer nuevamente la invitación de la Universidad Nacional de Colombia, por intermedio de Paula Guzmán, ¿no es cierto?, de la doctora Paula Guzmán, y de Camilo Prieto, a quien conozco hace muchos años, y a lo mejor él les habrá contado, coincidimos en un congreso, ¿no es cierto?, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, donde Camilo ganó un premio, y yo saqué el segundo lugar, ¿te acuerdas, Camilo? Y desde ahí hemos seguido interactuando respecto de estos temas de filosofía del derecho, que tanto nos convocan a ambos, y también respecto de los temas que se podrían señalar que son de la Cuarta Revolución Industrial, ¿no es cierto?, y que son interdisciplinarios, y que convergen, por cierto, temas relacionados con la biotecnología, con la ciencia, por supuesto, la neuroética, el neuroderecho, y la inteligencia artificial, entre otros. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación y contarles de qué voy a hablar. Ahora, a ver, si aquí se me permite. ¿Se ve? Confirmo, María Isabel. Perfecto, muy, muy amable. Muchas gracias, nuevamente. Bien, antes de comenzar a contarles un poco mi charla de hoy, que trata del derecho a la protección de los sesgos algorítmicos, y el caso específico de la regulación de neuroderechos propuesta, regulatoria, de nuestro país, Chile, me gustaría contarles desde dónde les hablo, digamos, desde dónde me sitúo. Y ustedes ya algo les habrá adelantado, Camilo, y también yo, y es que en el fondo se trata de que, en mi tesis doctoral, que la realicé en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, con una pasantía en el Centro de Mejoramiento, en el UGEL Center for the Practical Ethics de la Universidad de Oxford, mi tesis trató precisamente un tema interdisciplinario entre la interfase entre neurociencias y derecho, específicamente el caso de la mejora cognitiva farmacológica. Desde ahí también mi interés en estos temas interdisciplinarios relacionados con los temas de neurociencia y neuroética, y ahora inteligencia artificial, donde imparto una cátedra que se llama inteligencia artificial y ética y derecho, en la universidad donde actualmente soy investigadora, la Universidad Autónoma de Chile, y también tengo participación en políticas públicas a través de grupos de expertos que conforman el Congreso del Futuro, al alero de un senador que se preocupa bastante de estos temas, que ya ha sacado y está pensando varias reformas. La primera se inicia con la ley de neuroderechos, después la de plataformas digitales, y ahora estamos pensando la de inteligencia artificial para el sector público en nuestro país. Por supuesto, además, está pendiente una ley que se llama la Ley de Protección de Datos, que hay bastantes proyectos, como unos 25 proyectos, si no me equivoco, que todavía descansan ahí en el Congreso, pero que es una preocupación también constante, porque en el fondo, sin una Ley de Protección de Datos robusta, no podemos conformar lo que queremos, que es un sistema, ¿no es cierto?, un sistema robusto de protección a la persona y su dignidad, frente precisamente a los desafíos que nos trae la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es esto de la Cuarta Revolución Industrial? Es aquella revolución en la cual los seres humanos no solo utilizan la tecnología, toda la tecnología, no solo la biotecnológica, para servirse de las cosas, ¿no es cierto?, para el servicio de la persona humana, sino que la biotecnología viene a modificar molecularmente a la persona, incluyendo sus emociones. Y en ese sentido, aquellos principios, aquellas ideas, por ejemplo, de equidad, de justicia distributiva, de dignidad, de autonomía, de libre albedrío, con las cuales trabaja el derecho y la filosofía, vienen a ser problematizadas como nunca antes, estresadas, ¿no es cierto?, como nunca antes. Y es por eso que el derecho debe subirse, por así decir, en estos temas interdisciplinarios y temas, como se puede decir, quizá del futuro, pero que ya están hoy entre nosotros. Bien. Como ya les adelanté, un tema fulcro, como se dice, o un tema principal en todo este entramado de los derechos digitales, es el tema de los datos. ¿Por qué los datos conforman el oro del futuro? ¿No es cierto? Los datos provienen, por cierto, de nuestra huella digital, por ejemplo, lo que vamos dejando en las redes sociales, o en el comercio electrónico, o cuando vamos a comprar al supermercado, no sé si a ustedes en su país se le piden el ID, ¿no es cierto?, acá se llama, el número, que lo identifica uno como ciudadano, bueno, acá uno va al supermercado y te piden el ID, uno lo puede dar o no, pero en general las personas están acostumbradas a darlo y no se lo cuestionan. Y estos datos, por cierto, son comercializados, y así se realiza un perfil del consumidor y del ciudadano para saber precisamente cuáles son sus preferencias. Esto no está regulado, como les cuento, y es un tema que, por supuesto, debe someterse a escrutinio, ¿no es cierto?, y porque desde ahí no solo hay problemas desde el punto de vista económico, comercial, sino que problemas valóricos, esencialmente, ¿no? Y bien, esos datos, por cierto, hay un procesamiento, ustedes conocen lo que es el Deep Learning, por ejemplo, y entra una caja oscura, ¿cierto? Esa caja oscura, después que, obviamente el jurista no sabe qué hay, o el filósofo puede tal vez tratar de inferir, o elucubrar qué hay ahí dentro, pero los que saben o pueden llegar más cerca, ¿no es cierto?, de esa caja negra, son precisamente los ingenieros, los matemáticos, los analistas de datos, ¿ya? No aquellos que trabajamos con constructos mediadores, por así decir, con ideas, sino que aquellos que trabajan con variantes intervinientes, con mediciones, con expresiones matemáticas, propiamente tal. Entonces, donde hace el trabajo el jurista, por cierto, ojalá con un equipo interdisciplinario, entre ellos, por cierto, los filósofos, los ingenieros, neurocientíficos, psicólogos y así, está precisamente en la etapa del input y del output. Porque en la etapa del output, por cierto, hay algunos de esos datos que aparecen con sesgos, ¿no es cierto?, sesgos como el sexismo, el racismo, problemas donde hay discriminación, injusticia, abuso, opacidad, precisamente, ¿ya? Entonces, ese dato preprocesado puede ser analizado, como ya dije, interdisciplinariamente y multidimensionalmente, antes de entrar propiamente tal a la caja negra, o el deep learning, y una vez que entre en esa caja negra, el derecho no puede intervenir, nosotros no sabemos, ¿no es cierto?, no tenemos las competencias, estoy hablando de los juristas, de los filósofos, de los que están más en el área de la humanidad y de las ciencias sociales. Solo podemos interpretar, inferir, hacer construcciones, por supuesto, de un mundo desconocido. Una vez que ese dato ha sido procesado y sale de la caja negra, el output, nuevamente puede ser valorado por el derecho conforme a cierta idea de justicia y ciertas ideas de bondad que van modificándose contextualmente, históricamente, y que por supuesto nos modelan, ¿no es cierto?, y modelan nuestras regulaciones, nuestras políticas públicas. Entonces, aquí, en 1970, un neurofisiólogo, Donald Orden Hepps, acuñó una expresión que yo hoy día les traigo porque me gusta usarla en el sentido de que es bastante didáctica. Entonces él habla de las variantes intervinientes y de los constructos mediadores. Los matemáticos, como sé que hay mucho entre ustedes, trabajan con lo concreto, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que hacen unas abstracciones impresionantes y que también ahí hay una filosofía. Pero, en general, las variantes intervinientes nos hablan de mediciones, de expresiones matemáticas. En cambio, los constructos mediadores son intervenciones para explicar lo inexplicable. Por ejemplo, lo que pasa dentro de esa black box, ¿no es cierto?, de la caja negra. Son piezas teóricas. Son piezas que el teórico introduce para tratar de entender las relaciones entre los inputs y los outputs de la caja negra. Por ejemplo, un concepto, un constructo mediador sería, por ejemplo, el inconsciente. ¿No es cierto?, creado por Karus, luego problematizado por Freud, que da cuenta de algo que pasa, ¿no es cierto?, le pasa al ser humano durante el día, pero que se puede traducir en los sueños. Los sueños son manifestaciones del inconsciente, pero nadie sabe cómo se elabora, cómo se procesan, ni cómo poder explicarlo. Entonces, se realiza un constructo que tampoco es verificable, nadie podría hacer un modelo replicable, ¿no es cierto?, de los sueños o del inconsciente. Pero sabemos que es la mejor manera que tenemos de explicar esa dimensión, por así decir. Por ejemplo, la matemática sería una ciencia, ¿no es cierto?, una ciencia que trata de explicar, que se traduce, ¿no es cierto?, en causalidades. Por ejemplo, el filósofo y también psiquiatra Karl Jasper, ¿no es cierto?, alemán, quien fuera el director de la tesis doctoral de Hannah Arendt, Karl Jasper, también hizo una diferencia entre lo que significa explicar y comprender. Explicar significa, en el fondo, dar forma a una causalidad, en cambio, comprender implica ir hacia una fenomenología, ir hacia una experiencia, experienciar, ¿cierto?, y en esa experienciar, obviamente, que hay una narrativa donde hay un poco de ficción y por cierto constructo, mucho constructo, nada verificable, por así decir, ¿ya? Bueno, ¿el derecho de qué lado está? ¿Está del lado de las variantes intervinientes o de los constructos mediadores? Yo diría que de los constructos mediadores, y a través de esos constructos el derecho trabaja, ¿no es cierto?, a través de concepciones, conceptos, reglas, que se van modificando, van, por supuesto, evolucionando de acuerdo a un contexto histórico, como ya dije. Esos constructos, por ejemplo, a veces, son conceptos indeterminados precisamente para que tengan una cierta evolución. Uno de esos es, por ejemplo, la palabra dignidad, que ha tenido una evolución desde que la conocemos con los griegos y los romanos hasta el día de hoy. Y así. Entonces, llegamos acá a que en esta cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, por cierto, trae estos desafíos políticos, jurídicos, éticos, mucha reflexión y ganas de regular por parte del derecho, ¿no es cierto?, eso es lo que el derecho hace. Ve si alguna nueva o una nueva tecnología se adecua o no se adecua a lo que consideramos justo, bueno, ético, en un momento determinado, ¿cierto? Y los sesgos algorítmicos que son, así a grandes rasgos, son reglas aplicadas sistemáticamente a unos datos de entrada apropiados que resuelven un problema en número finito de pasos elementales. y se ha llegado a decir que el funcionamiento de los algoritmos es una verdadera caja negra, pero no es difícil adivinar que este efectismo se desilvana si entendemos que el trabajo de los algoritmos en inteligencia artificial es más bien un intento, por ejemplo, de emular la mente humana a una grandísima escala, ¿no es cierto? Por eso que inteligencia artificial va dentro de un sistema, ¿no es cierto?, relacionado con la neurociencia que forma también y de la neuroética que forma parte de este paradigma neurocientífico sobre lo cual está reflexionando el derecho. Dado que los algoritmos son desarrollados por humanos replican, por supuesto, nuestros sesgos, nuestros prejuicios, ¿no es cierto?, eso es en el fondo. Y las concepciones que poseen los humanos sobre lo que es bueno, lo que es justo, etcétera. ¿Ya? Esta es una de sus principales fuentes de conflicto, los sesgos, ya que presenta, se presenta como un ente prácticamente autónomo, objetivo y extremadamente racional. En la práctica, esta invisibilización de los sesgos crea para el derecho una especie de serie de problemas que hacen urgente el estudio, su regulación, su problematización. ¿Cierto? Como todos los aspectos tecnológicos, el funcionamiento de los algoritmos avanza muy rápidamente. Creemos que la posibilidad de éxito del derecho para desarrollar un marco que regule estos problemas está dada por entender que este marco debe ser general y más bien debería basarse en vislumbrar cómo los derechos fundamentales pueden ser transformados y afectados por estas tecnologías. porque los derechos humanos, por lo menos para los juristas, es una conquista. Nosotros nos paramos desde el paradigma, ¿no es cierto?, desde el paradigma de los derechos humanos. Entonces son conquistas que debemos seguir defendiendo. Los sesgos algorítmicos tienen tres tipos de fuentes. Los datos, como ya dije, con los cuales trabajan, que son facilitados por personas, el sistema informático que los procesa, que en el caso del machine learning o del aprendizaje automático, el propio sistema aprende, ¿no es cierto?, a sacar sus propias conclusiones a partir de un banco de datos. Por eso es importante la naturaleza de esos datos, que esos datos sean de buena calidad. Y entonces al ir aprendiendo van adquiriendo sesgos adicionales y la interacción entre la persona y el sistema mismo. Y hay tres formas clásicas de combatir los sesgos. Uno es mitigarlos en la entrada en el input, ¿no es cierto?, de los datos en la etapa de procesamiento inicial, y hacer que el sistema sea consciente del sesgo, o sea, la gran batalla que realiza la inteligencia artificial es precisamente que la máquina, ¿no es cierto?, que llegue a ser tan consciente como lo es el ser humano, ¿no es cierto?, que es un tema mucho más allá, va mucho más allá de lo que es lo cognitivo o la inteligencia racional propiamente tal. ¿Por qué? Porque la conciencia, ¿no es cierto?, también definida por Karl Jasper, podríamos decir que implica darse cuenta de uno mismo y del entorno, implica, por cierto, utilizar neuroplasticidad que va mucho más allá de lo meramente racional. Implica, por ejemplo, tener criterios. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes o yo programo una máquina, ¿no es cierto?, para que, una máquina con inteligencia artificial, un robot, que esté en mi casa y le digo, mira, cuando llegue de mi oficina quiero que me tengas proteína y me voy. Luego vuelvo a las 7 a la hora de la cena y veo que el robot ha cocinado a mi gato, a mi gato favorito. Claro, obviamente entendió de manera literal que yo le ordené que cocinara proteína y el gato es proteína, pero no entendió que si no había proteína no lo podía y jamás yo habría querido que cocinar a mi gato, ¿verdad? En abril de este año se presenta la propuesta de reglamento de la Unión Europea, ¿no es cierto?, que busca crear una regulación de aplicación supletoria de la inteligencia artificial para la Unión Europea y dar por una parte un sustento regulatorio que minimice los riesgos de la inteligencia artificial para los derechos fundamentales, dar seguridad jurídica y también ayudar al desarrollo de la innovación en este campo. Una de las disposiciones del reglamento prohíbe la introducción en el mercado, la puesta en servicio o la utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte de las autoridades públicas o en su representación con el fin de evaluar o clasificar la fiabilidad de personas físicas durante un periodo determinado de tiempo atendiendo a su conducta social o características personales o de su personalidad conocida o predichas. ¿Ya? O sea, hay una recomendación con un claro foco en regular el problema de los ecos. ¿Cierto? Como los sistemas de inteligencia artificial funcionan explotando los conjuntos de datos que ya existen y creando otros nuevos, la capacidad de las personas de saber, entender y ejercer control sobre la forma en que se usan sus datos pierde sentido práctico en el contexto de la inteligencia artificial. Una vez que se usan para otro fin en un sistema de inteligencia artificial, los datos pierden su contexto original, aumenta el riesgo de que los datos sobre las personas se vuelvan inexactos o anticuados y se priva a las personas de la capacidad de rectificarlos o de suprimirlos. Entonces, el concepto de sesgo algorítmico no solo atañe a ciertos temas como el género, la etnia, el sexo y tantos otros, por cuanto existen muchos sesgos que van más allá que el machine learning, los cuales se dirigen, por ejemplo, a la asociación de datos de búsqueda laboral, por ejemplo, uno de los grandes, grandes problemas que se está poniendo en el tapete en el área de la inteligencia artificial, ¿verdad? La problemática de si va a ser posible o en qué medida y cómo se va a evitar o si no se va a evitar y cómo la innovación que alza ahí para precisamente evitar los reemplazos, ¿no es cierto? Que el trabajador pierda su trabajo y sea reemplazado por una máquina, ¿no es cierto? Ese es uno de los grandes y graves problemas que está trayendo la inteligencia artificial. Y también, por cierto, el uso de inteligencia artificial para discriminar quienes pueden ingresar al mundo laboral y quienes no. Generalmente, ahí se ha detectado que hay sesgos. Por ejemplo, uno muy común es que hay ciertos trabajos en los cuales la inteligencia artificial detecta que más bien son los varones, los hombres, a quienes escogen como potenciales candidatos a un trabajo y no a las mujeres. Por ejemplo. O por ejemplo, cuando cuando se escogen, ¿no es cierto? Y ahí hay sesgo a personas de una determinada raza o color de piel, por ejemplo, por sobre otras. O de género, es decir, bueno, eso ya lo dije. Todo esto, entonces, se llama caja negra de datos, es decir, todos los datos proporcionados dentro de las plataformas de búsqueda de trabajo son gestionados por algoritmos para buscar según la cantidad de datos, las ofertas laborales correspondientes o que más se asemejen al perfil. Tanto es así que estas mismas plataformas ocupan algoritmos para derivar los datos, ¿cierto? discriminar los datos. Tal es el caso de personas que hacen test psicolaborales en línea que en razón de su respuesta muestran o no, se les muestra después posteriormente ciertas publicidades. Los sesgos en los algoritmos son diversos, como ya dije, pero son tres los clásicos, los estadísticos, los culturales y los cognitivos. El sesgo estadístico está relacionado a cómo se obtienen los datos. Ejemplo de este sesgo es el algoritmo para reclutar personal en Amazon en el 2015 que fue entrenado con los currículos de las personas contratadas por la compañía en los últimos diez años. Al ser la mayoría hombres, el algoritmo aprendió a ignorar aquellos que provenían del género femenino. El sesgo cultural tiene que ver con el ambiente familiar y social con lo que se ha aprendido a lo largo de la vida. La voz femenina de las asistentes virtuales es un ejemplo de este sesgo, ¿no es cierto? Alexa, Siri, etcétera, son voces femeninas, no masculinas porque culturalmente se ha relegado a la mujer al cuidado y al hombre a lo público, ¿no es cierto? A lo gerencial, etcétera. Entonces, ese rol asistencial tiene una traducción en lo que es culturalmente también aceptado en un momento, ¿cierto? Y, por último, el sesgo cognitivo es el que se asocia con la identidad personal, el carácter y los gustos personales, un ejemplo de este sesgo es la tendencia a validar un hecho que esté en la línea de nuestras ideas, ¿no es cierto? Aunque no se tenga confirmación veraz del mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, y ahí se relaciona con el sesgo de confirmación que nos introduce en una burbuja virtual, generalmente a todos los que tenemos en Twitter, o los que tenemos en Facebook, en Instagram, en cualquiera de nuestras redes sociales a veces piensan lo mismo que uno y uno piensa que así funciona el mundo, que todos están pensando lo mismo que yo. Dejando de lado la diversidad, ¿no es cierto? La neurodiversidad, la biodiversidad, la diversidad cultural que enriquece precisamente al ser humano. Entonces, el monopolio de unas pocas empresas sobre el mercado de búsqueda hace extremadamente difícil para el usuario salir de la clasificación algorítmica y la administración de los resultados de búsqueda y también puede inducirlo a creer, como desean las empresas, que así ocurra, que los resultados producidos son la información más pertinente u objetiva disponible sobre un tema determinado y que si nosotros hacemos clic o decidimos sobre un cierto producto, por ejemplo, o sobre un cierto candidato político, por ejemplo, es enteramente obra de nuestro libre albedrío, lo cual estamos viendo que no es así, porque en el fondo obedece estos sesgos de confirmación, obedece a una prolija, muy prolija, ingeniería algorítmica podríamos decir, que predice y decide por nosotros y nos empuja muchas veces a través de los NARCH, los empujencitos, como se dice en materia regulatoria, a cuando estamos indecisos a decidir sobre una cuestión por sobre otra. Bueno, ahí después les puedo dejar la presentación, hay clasificación de sesgos comunes, como sesgo de presentación, esta clasificación aplica a la página web, el usuario solo puede hacer clic en cosas que ve, y esta a su vez aprende de los gustos y preferencias del usuario, utilizando estos mismos datos para poder hacer llegar publicidad, promociones. Sesgo de filtro, este tipo de sesgo ocurre con las decisiones y opciones del propio usuario, y nos mostrará solo lo que queremos ver, sin darnos opción o elección de ver otras cosas, o sea, no podemos aquí claramente ejercer nuestro libre albedrío, a pesar de que las neurociencias lo estén problematizando. En fin, sesgo de selección o sesgo de muestreo, esto sucede de manera no aleatoria y solo nos mostrará lo que para el algoritmo fue creado, es decir, por ejemplo, si se buscan imágenes de hombres o mujeres, nos mostrarán en su mayoría personas blancas, que es más simple para el reconocimiento facial, y no lograremos encontrar más de un 10% de fotografía de hombres, mujeres, de otras razas o de otro color. Por ejemplo, algo que ha sido problemático para las mujeres latinoamericanas, ustedes saben como en el 2017 se realizó un juicio precisamente contra Google, se le pidió que bajara, ¿no es cierto?, dentro de sus buscadores, cuando se buscaba desde Europa, por ejemplo, mujeres latinas, adivinen con quién los asociaban, los asociaban con sexo, con pornografía, con cuestiones de ese estilo, las primeras búsquedas, entonces se le pidió a Google que bajara esa información, porque no es verídica, entonces había una estigmatización clara respecto a las mujeres latinas. seco histórico, decisiones algorítmicas basadas en nuestras búsquedas anteriores o datos incluso aportados por nosotros mismos en el pasado, en este caso el peligro podría encontrarse en nuestra toma de decisiones que no sea la acertada y no solo estemos siguiendo un patrón mayor, es decir, si en el pasado se ha buscado la historia de algún candidato político, pero que ha cambiado de idea, el algoritmo insistirá en enviar esa información o mostrarme lo que anteriormente busqué, ¿no es cierto? Dejar uno o dos a una huella, una huella digital, no entregando la real posibilidad de decidir, sino que, como ya dije, empujándonos a la elección de un candidato o de otro. Bueno, sesgo de agregación es típico en la discriminación contra la mujer, sucede cuando se obtienen conclusiones algorítmicas para mujeres a partir de conjuntos de datos que agregan información sobre población en general, lo que acabo de decir del tema de las mujeres latinas. Sesgo de interacción es introducido por los usuarios cuando buscan en línea guiados por sus propios prejuicios, puede verse influenciado por sesgo de presentación y también por otros. Bien, y aquí llegamos a la legislación que ha propuesto de manera pionera Chile, ¿cierto? Que es la legislación de neuroderechos, pero antes les quiero contar que nosotros en nuestro idioma castellano, en nuestro hermoso idioma castellano, no tenemos dos palabras para, sino una, que es neuroderechos para la construcción neurolaw, el anglicismo neurolaw y neurorights, ¿sabes? porque neurorights es distinto de neurolaw y neurolaw he propuesto que se le diga neurolaw como traducción neuroderechos sin la S y neurorights con la S final, neuroderechos. ¿Y ahí por qué esta clasificación es importante? Porque la legislación, por lo menos la chilena, habla de neuroderechos, neurorights, el neuroderecho o neurolaw es una traducción del anglicismo, neurolaw, ya lo dije, es una construcción que abarca dos comunidades disciplinarias, el derecho y las neurociencias, ¿ya? conformando un paradigma o modelo de aproximación al conocimiento donde los conceptos, reglas e instituciones jurídicas son interpeladas y analizadas bajo el prisma de las neurociencias. A su vez, las neurociencias aglutinan todas aquellas disciplinas cuyo objeto de estudio es el sistema nervioso central. Neurotecnologías son aquellas tecnologías funcionales al estudio del sistema nervioso central. Entre ellas, las tecnologías de neuroimagen, de resonancia nuclear magnética funcional, han tenido un gran desarrollo y han permitido interpretar imágenes del cerebro permitiendo inferencias cada vez más ajustadas al comportamiento humano. Dentro de este paradigma también encontramos el constructo neuroética que aparece como una disciplina en el Congreso Neuroethics Mapping the Field en Alalero de Dana Foundation y de la Universidad de Stanford en el año 2002. La neuroética trata el estudio de asuntos éticos que guardan relación con el conocimiento del sistema nervioso central y del cerebro principalmente. es la ética entre dos empresas interconectadas, ética y las tecnologías de la neurociencia, señala Neil Levy en el 2008. La neuroética a su vez puede ser neuroética aplicada y neuroética fundamental. La neuroética aplicada relaciona los problemas prácticos que regulan la actividad científica y por su parte neuroética fundamental habla del estudio filosófico o neurocientífico de la neurociencia de la ética. Problemas como la identidad, la autonomía, la responsabilidad, la conciencia y la agencia, o sea, todos constructos con los cuales trabaja el derecho, tienen ahora una actualización por así decir desde la veeda científica en lo que es la neuroética fundamental. ¿Ok? Bien. Entonces, entendiendo que la inteligencia artificial, la neurociencia, nos interpela en ciertos conceptos a nosotros del derecho, es que en nuestro país hace como un par de años fue un científico que tiene mucho renombre a nivel mundial, él es de nacionalidad española, se llama Rafael Yuste y actualmente trabaja en la Universidad de Colombia en Estados Unidos y él fue al Congreso del Futuro y tuvo una interacción muy importante al parecer con uno de nuestros senadores que se ocupan y que es el presidente del Congreso del Futuro que se llama Guido Girardi y con él conformaron la idea de regular los neuroderechos, no el Neuro Law, sino que los Neuro Rights, o sea, nuevos derechos humanos emergentes al alero de las neurotecnologías disruptivas, por así decir, ¿ya? Entonces pensaron el ser humano debe ser protegido del mal uso de las neurotecnologías porque obviamente las tecnologías pensamos o se teoriza que son más bien neutras, ¿no es cierto? No son buenas ni malas sino que es el uso del ser humano el que las puede tornar disruptivas. Entonces la tramitación de estos proyectos de ley sobre protección de los neuroderechos, integridad mental y que regula el desarrollo de la investigación y el avance de las neurotecnologías ya está próxima a ver su luz, ¿ya? Ya está, de hecho, ya fue aprobada por las ambas cámaras la modificación al artículo 19 número 1 de la Carta Fundamental, o sea, nuestra Constitución Política de la República ahora tiene una protección en materia de integridad e indemnidad mental en relación con los avances de la neurotecnología. y de hecho aparece literalmente la palabra actividad cerebral ¿ya? en la Constitución Política. Lo cual ha sido problematizado porque algún sector por cierto de la academia dice que actividad neuronal es reduccionista, ¿no es cierto? reduccionista al cerebro humano o al sistema nervioso central y que por supuesto el ser humano es mucho más que eso, no es reductible a una neurona, pero la verdad es que la historia fidedigna de la ley y todos los que han discutido ese proyecto dentro de los cuales me incluyo, lo que se busca es la protección de la persona humana y su dignidad de manera integral, pero no podemos desconocer que donde se produce ¿no es cierto? o sea, donde irrumpe la neurotecnología en primer lugar está precisamente en el sistema nervioso central, no es en el corazón, no es en el hígado, no es en la pierna, sino que es precisamente en el cerebro humano, pero obviamente eso todo impacta a la persona en su conjunto, eso nadie lo puede discutir y nadie lo desconoce. Bueno, los nuevos derechos humanos propuestos en este proyecto y que además dicen relación con un paper que ya es emblemático, que escribió Lenca y Andorno en el 2017, que habla precisamente de esta propuesta de Neuro Rights, son el derecho a la privacidad mental, a identidad y autonomía personal, a libre albedrío y autodeterminación, acceso equitativo a la aumentación cognitiva y a la protección de sesgos algorítmicos, procesos automatizados de toma de decisiones, ¿ya? Por supuesto, muchos de estos derechos ya forman parte, ¿no es cierto?, de nuestro sistema de protección de derechos fundamentales, como la privacidad, solo que ahora se trata de buscar en los neurodatos, en esta neurotecnología, categoría quizá diferenciadora, que lo que buscan es más bien buscar una mayor protección, ¿ya? Con algunas diferencias, digamos, que sean favorables a la protección, no, digamos, para esperar quizá que la doctrina o la jurisprudencia hagan que esos conceptos evolucionen en sí. Bueno, ¿cuál es el problema con los algoritmos? Que algunos de ellos producen discriminación, estigmatización e injusticia, ¿no es cierto?, se supone que los algoritmos es neutro, pero su utilización de manera inadecuada o por lo menos hay que dirigir o redirigir la innovación hacia que precisamente a través, por cierto, de personas que estén entrenadas, ¿no es cierto?, los que trabajan como científicos de datos tienen que estar entrenados precisamente en este control de sesgo para que esos datos estén lo más libre posible dentro de un umbral, porque tampoco es posible digamos, despojar de todo sesgo a los datos porque los datos vienen del ser humano y nosotros lamentablemente tenemos ser, tenemos prejuicios, pero hay un umbral, ¿no es cierto?, un umbral que no hay que pasar para que ese dato precisamente no sea discriminatorio o produzca estigmatización o injusticia. de modo que si se trabaja con buenos datos y se alimenta una máquina con datos con control de sesgo se contribuye a evitar precisamente aquello que nuestro sistema jurídico quiere proteger. Aquí, entonces, se apunta a la transparencia y al derecho de que las decisiones sean realizadas por humanos sujetos a políticas de control de sesgos, que es un tema ético y jurídico de la mayor relevancia actual, ¿ya?, en los temas de inteligencia artificial. Ahora, regular la neurotecnología es una recomendación que hacen los expertos multidisciplinariamente, hay ahora, actualmente, en el 2021, varios papers que han aparecido con esa recomendación, ¿ya?, más allá de que si hay o no nuevos derechos humanos que tutelar por el avance de la neurotecnología, ¿ya?, pudiera ser que esa sea una discusión más bien teórica, doctrinaria, pero lo que sí está claro es que el tema de la regulación de la neurotecnología es un tema importante ahora, ¿ya? Obviamente, hay problemas bioculturales, por ejemplo, hay comunidades, etnias, sobre todo en nuestros países latinoamericanos que tienen una cierta percepción de cierta neurotecnología, ¿no es cierto?, una buena o mala percepción, y hay que estarse a ella también, o sea, no está bien que nosotros trasplantemos regulaciones de los países desarrollados, de donde nosotros somos los consumidores de esas tecnologías, sin una reflexión, y eso, una reflexión multidisciplinaria, precisamente, y eso es lo que creo que estamos haciendo acá, ¿verdad? O sea, abogados, filósofos, matemáticos, pensando que la neurotecnología probablemente nos pone en jaque, nos desafía, y tenemos que seguir construyendo un mejor mundo donde exista justicia, igualdad, equidad, ¿no es cierto?, para todos, y que exista, por cierto, protección a todas esas conquistas de los derechos humanos, hay que seguir en esa línea, por supuesto, con una protección a la dignidad, a la integridad física y psíquica de todas las personas, y en este contexto los Estados, también pienso, deben asegurar regulaciones y políticas públicas que protejan nuestros bienes comunes, de modo tal que todo progreso científico y tecnológico se ponga al servicio de la persona y propenda a una finalidad social. Con esto termino, y muchas gracias, abro ahora entonces el espacio para las preguntas. dejo de compartir, no sé cómo, a ver. Bueno, doctora, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me gustaría que de pronto, rápidamente, Camilo, si de pronto quieres hablar unos minutos y de pronto conversar acerca de las preguntas que tienen nuestros miembros del grupo que hemos estado hablando acá internamente también. Entonces, Camila, te doy la palabra cinco minuticos y también conversamos con las personas que están generando comentarios. Listo, gracias, Paula. Bueno, sobre la presentación, digamos como que la idea era hacer una serie de comentarios. Personalmente, me quiero detener en dos aspectos que de hecho van muy relacionados con el tema de las preguntas. Y realmente estos dos aspectos digamos como que se separan pero vienen de un núcleo común y es el punto de la objetividad. Me explico. Normalmente cuando las personas o cuando se empiezan a utilizar estos métodos de inteligencia artificial para el proceso de toma de decisión se hace con la idea de que la decisión sea lo más objetiva posible. Digamos que cuando se toman este tipo de determinaciones y esto que pasa mucho en el campo jurídico se hacen con la idea de que dejemos atrás esta idea de las valoraciones que por lo menos en temas de decisión judicial es un tema central y partamos a una idea de que la decisión sea lo más objetiva posible. Sin embargo ¿qué pasa? Y creo que acá hay un núcleo muy interesante que es un punto de debate muy chévere y es el siguiente. Ya lo decía Daniel en los comentarios y lo dijo la misma propia Isabel este tipo de tecnologías nacen de la construcción de unas personas. Si las personas están construyendo estas tecnologías estas tecnologías a su vez van a reproducir la pregunta es ¿hasta qué punto estos sesgos son objetivos o estos sesgos están reproduciendo los sesgos de la persona que los creó? Eso es muy interesante porque por lo menos en temas de teoría jurídica cuando se discute el tema de la objetividad del juez y hasta qué punto un juez es arbitrario o no se llega a un punto en el cual la objetividad tiene un límite y el límite es el factor humano. Siempre va a haber un factor humano dentro de la decisión y este factor humano va a involucrar un ejercicio de valoración por eso mismo la decisión implica algo una valoración escoger qué alternativa es mejor. Bajo esta orden de ideas estos sistemas de inteligencia artificial también harían este ejercicio de valoración entonces por ejemplo es muy interesante ver cómo algunas tesis por ejemplo en la universidad católica este año se defendió una tesis sobre si algunos sistemas de inteligencia artificial pueden discriminar o no la respuesta es si pueden discriminar en Estados Unidos tengan en cuenta que en algunos estados la situación racial es una situación complicada y se demostró cómo algo tan sencillo como es ir a un baño y activar el secador de manos para las personas de test negra este secador no se ha activado entonces es interesante ver cómo este tipo de situaciones digamos como que reproducen los sesgos de la persona que lo digamos como que lo está programando si bien es cierto creo que el tiempo no me va a dar para hacer más comentarios la invitación de pronto es a que se acerquen un poco hacia la literatura de estos temas obviamente viéndolo desde otra perspectiva por lo menos desde un punto de vista psicológico es interesante ver cómo se ha discutido acerca un poco del tema de los sesgos cognitivos en este sentido pues es interesante tener cuenta o tener presente algunos textos de Daniel Kagemann él es un psicólogo que fue premio Nobel de Economía y él muestra cómo pues digamos esta teoría de los anclajes pues muestra o se reproducen en prácticamente en todos los entes de la actividad humana y a su vez también es interesante por ejemplo tocar un poco el tema de pues creo que el tiempo no nos va a dar de lo que señalaba un poco Isabel y es el tema de los notch o de los empujones entonces muchas veces por ejemplo estos algoritmos como por ejemplo el algoritmo tan común que es el de Spotify hacen que el sujeto tome una decisión de manera de que hay cierto empujón que lo está determinando esa decisión entonces el tema del notch se puede explicar de manera muy simple hay un caso y es que en algunos lugares donde había metro subterráneo digamos estaban preocupados porque las personas hicieran un poco más de ejercicio entonces se pusieron dos tipos de escaleras unas escaleras eléctricas y al lado pues unas escaleras normales para hacer que las personas usaran las escaleras normales a esas escaleras se les puso teclas de piano de tal manera que cuando las pisaran generara un sonido por ese sonido las personas empezaron a usar más las escaleras normales y esto de cierta manera generaba que las personas hicieran más actividad física y no usaran las escaleras eléctricas entonces creo que la invitación es de pronto ver el tema desde otra perspectiva digamos desde esa perspectiva psicológica me hubiera gustado de pronto hablar un poco más acerca de la incidencia que esto tiene propiamente en el derecho y en la decisión judicial pero bueno creo que el tiempo no dio para ello y Paula si quieres pasamos de pronto a las preguntas que pues no alcancé a ver algunas adelanto una vi que una era qué tan avanzado este tema este tema de regulación está en Colombia la respuesta es la siguiente sobre tema de protección de datos Colombia sí tiene una regulación muy fuerte pero ya sobre el tema de los cognitivos Colombia no no se ha pronunciado o sea los algorítmicos de hecho digamos como comentario al margen muchos de ustedes saben que es un título valor electrónico los títulos valores electrónicos en Colombia no tienen regulación hace como unos cuatro años más o menos se presentó un proyecto de ley pero este proyecto de ley no pasó desde ahí por ejemplo el tema no avanzaba entonces miren por ejemplo un tema como tan latente y tan importante y digamos como tan común que es en la actualidad que son los títulos valores electrónicos no tienen regulación imagínense como un tema tan de la vanguardia por ejemplo miren de qué año lo hizo hoy que era la regulación europea pues miren que obviamente no o es lastimoso que no haya una regulación en Colombia y sería interesante que hubiese una regulación porque digamos en temas de regulación lo interesante es que se puede controlar la actividad en Colombia esta regulación es nula entonces muchas gracias por la invitación creo que faltó tiempo para discutir varios temas no pues Camilo excelente mira que aquí el profesor Daniel Montenegro está preguntando la opinión de ustedes respecto a los algoritmos entrenados sin datos humanos solo con la explotación de datos per se y con la base de exploración desarrollada en estrategias para resolver problemas es decir cuando no se hace una aplicación directa del humano de datos propiamente otorgados por humanos y más específicamente tomados por máquinas ustedes de pronto que podrían llegar a pensar de este tema yo quisiera digamos contextualizar un poquito más gracias María Isabel Camilo excelentísimo las apreciaciones me encantó gracias por estar acá me refiero más como al ámbito que se llama aprendizaje reforzado en donde uno coloca por ejemplo sistemas simulados si puede haber digamos datos humanos en el sentido de que pensamos en un sistema físico uno programa que los objetos se pueden caer dentro del escenario cosas así pero en cualquier tipo de aplicación entonces los algoritmos lo que hacen es explorar ese ambiente sin etiquetas humanas que yo considero que generan sesgos entonces dado esa base ustedes considerarían que ahí también se pueden generar sesgos y digamos de qué tipo o sea cómo será la interpretación en ese caso gracias no sé si quieres comenzar tú Camilo o yo no sé como tú dirías no Isabel adelante porque estás en tu casa estamos en Colombia muchas gracias Mauricio por esa pregunta tan excelente mira yo solamente puedo responder sobre el derecho obviamente el derecho trabaja con ciertas ideas de justicia cierta idea de lo bueno o malo en algún momento determinado en un contexto determinado en algún momento por ejemplo la esclavitud no era reprochable y existían estatutos jurídicos distintos para las personas para los esclavos actualmente obviamente no repugna cualquier cualquier dimensión que huela a esclavitud por ejemplo ¿cierto? entonces si tú me hablas de un aprendizaje reforzado donde no hay una valoración ¿no es cierto? de los algoritmos y los algoritmos toman decisiones que impactan en los seres humanos efectivamente si no tienen una valoración y son neutros yo no veo algún problema ahí ahora si de ese uso ¿no es cierto? del uso de esos algoritmos vemos nuevamente los problemas relacionados con la injusticia la estigmatización vulneración derechos fundamentales de las personas ahí evidentemente que ya se va a producir un reproche por parte del derecho ¿cierto? y va a tener que reaccionar responder eso es lo que te podría decir muchas gracias a nuestros panelistas quisiera yo sé que Camilo se ha preparado para esto pero me gustaría más que Camilo nos colaborara con esta última pregunta que me parece muy importante y que lo han hecho reiteradamente en este diplomado es si realmente la información la información puesta en internet es pública y es legal utilizarla ustedes que piensan sobre eso porque sobre eso hay debate yo digamos hay el asunto del plagio que pues hemos discutido ampliamente pero aquí es algo más que eso es si cuando usted hace técnicas de web scrapping de raspado desde el web utiliza eso para entrenar algoritmos eso realmente es legal ¿en ustedes qué piensan? Camilo Muchas gracias por la pregunta Álvaro bueno en el particular yo en primer término quiero decir que pues acá estamos en lo que en lo que teoria jurídica se conoce como una laguna normativa digamos al no haber una regulación en sentido propio o fuerte o propio pues digamos que veríamos como hay un tema de ausencia de regulación y digamos que el tema pues no está regulado ya veo que digamos tú entiendes esto y me preguntas más respecto a mi opinión mi opinión cuál sería yo creo que o digamos normalmente cuando uno sube información a la red independientemente de la página o el lugar donde tú la estés subiendo normalmente siempre hay un tipo de cláusulas que señalan que pues la información que tú subes pues ya no te perteneces a ti sino perteneces a la red me explico normalmente cuando uno normalmente las personas no miran estos contratos que se hacen con Facebook o con Instagram pero normalmente cuando se sube alguna fotografía la foto ya no pertenece a la persona sino perteneces a Instagram o a Facebook y ellos lo que hacen es si bien es cierto tú tienes el control después de eliminar la foto dentro de su digamos almacén de datos la foto ya está guardada o sea queda cargada en su nube y la foto legalmente perteneces a ellos entonces bajo esta óptica entiendo que lo que tú te refieres es de pronto en búsquedas cuando se aparecen ciertos datos digamos si estas búsquedas son legales o no yo creo que son legales por la misma ausencia de regulación y a toda cuenta de que pues en derecho existe un principio o una dentro de los sistemas jurídicos que dice que todo aquello que no está prohibido está permitido entonces bajo esa óptica yo estimo que digamos está permitido pero pues creo que es un asunto del cual pues digamos sería interesante ver alguna regulación pero en eso sí soy bastante pesimista y no creo que la tengamos por lo menos en el contexto colombiano en los próximos años si me permito también por favor intervenir ahí mira eso que dicen ustedes es muy interesante porque hace muy muy poco muy reciente de este mes nosotros acabamos de enviar un proyecto de ley de regulación de plataformas digitales específicamente de las redes sociales y bueno obviamente plataformas también está ahí Facebook, Instagram Google precisamente porque también tenemos ese vacío normativo porque evidentemente todo el tema de los bots ¿no es cierto? esos bots que detrás ¿no es cierto? son algoritmos y no hay una persona y que están en todo esto de las guerrillas digitales están utilizadas sobre todo para los temas de elecciones políticas o por ejemplo el tema de las fake news ¿ya? que están detrás y por cierto la fotografía o todos aquellos que se transan en la red y que el ser humano quisiera tener el mismo derecho que en el mundo analógico ¿cierto? que la persona debería también estar tan protegida en el mundo intangible del internet como lo es en el mundo analógico por ejemplo nosotros deberíamos tener derecho precisamente a una rectificación a que si algún algoritmo toma decisiones pueda ser revisada por un humano y así por ejemplo el problema de la propiedad intelectual del derecho de autor de por ejemplo si un youtuber sube una imagen y es reproducida mil veces por Instagram o por Facebook y no recibe sus feeds por ejemplo eso no parece justo obviamente es una batalla muy difícil porque es contra los grandes gigantes no sabemos en qué va a terminar pero estamos tratando de unir fuerzas como Latinoamérica así que si hay alguien después interesado un miembro del mundo académico del mundo por cierto político de la sociedad civil o de organizaciones intergubernamentales o NGs en Colombia y en general en Latinoamérica las estamos reclutando porque la verdad es que Chile solo contra Google Facebook no se puede pero si hacemos fuerza común tal vez podríamos pensar que no vamos a ser solamente un David contra un Goliat eso yo quisiera de pronto ya sé que el tiempo se cumplió pero de pronto me gustaría agregar algunas ideas frente a lo que tú dijiste que digamos tienen un impacto directo con el derecho y es por ejemplo el tema de bueno es que tú lo acabaste de decir muy puntualmente o sea el poder hacer que las decisiones tomadas por algoritmos sean revisadas posteriormente por humanos el caso que yo les quería traer en cuenta o traer a colación que en su momento cuando salió fue digamos como un boom mediático es que en cierto país que es Estonia ya hay jueces robots que toman decisiones entonces es muy interesante porque pues esta decisión fue muy criticada por digamos la idea que les dije anteriormente y es hasta qué punto pues hay un factor humano y de cierta manera dentro del derecho hasta qué punto nosotros queremos es que nuestro caso lo decía un igual que sería un igual imparcial llamado juez o lo decía en este momento una máquina entonces el tema de Estonia es muy interesante porque en Estonia la segunda instancia la conocen humanos ya no la conocen digamos máquinas entonces ese tema me parece interesante y bueno y creo que aún faltan muchas cosas por hablar pero por lo menos también me parece interesante pues para que sepan hay en ciertos lugares donde ya se han creado sistemas que hacen labores de abogados y que son modelos de inteligencia artificial realmente hay dos que son muy avanzados uno se llama Watson y el otro se llama Ross entonces digamos como que la tendencia que en este momento va hacia como les digamos decía un poco al inicio de la conversación antes de que Isabel iniciara la tendencia un poco va a empezar a implementar estos métodos de inteligencia artificial digamos como en el mundo jurídico y pues resulta interesante verlos de un contexto como el colombiano porque como que como les explicaba pues muchas veces nuestra práctica jurídica pues aún sigue siendo muy artesanal pero artesanal en el buen sentido de la palabra hasta el punto de que incluso el tema de la virtualidad o el poder hacer una audiencia por medios se ha bien o creo que la rama judicial está usando Google Teams perdón Microsoft Teams se ha complicado entonces es interesante ver como a pesar de que sigue siendo una realidad ya palpable en el contexto colombiano pues sigue siendo o sigue teniendo un poco de futurismo esta cuestión pero bueno creo que creo que faltaron muchos temas por hablar pero muchas gracias por la invitación bueno muchísimas gracias a ustedes yo quiero cerrar estos dos minuticos que de pronto podemos cerrar el panel agradeciéndoles a ustedes e invitando a los miembros de este conversatorio que analicemos que las situaciones jurídicas que se regulan en el país atienden muchas veces a la experiencia que tienen las personas ejecutando este tipo de herramientas vemos que por ejemplo la doctora María Isabel tiene un bagaje ya bastante amplio y que de pronto en Chile hay muchas personas que pueden llegar a estar analizando estas situaciones y en Colombia lo que yo he identificado particularmente es que los abogados estamos muy desprendidos del enfoque tecnológico y jurídico las aplicaciones de herramientas de inteligencia artificial son básicamente nulas en mi consideración y precisamente este tema de la falta de regulación o los vacíos normativos o las lagunas jurídicas que encontramos a veces la corte constitucional o los altos tribunales no los pueden dirimir de forma tan fácil precisamente porque somos abogados tratando temas tecnológicos entonces la invitación cuál es que ustedes nos enseñen y que nosotros les enseñemos el conocimiento que a bien podamos aportar el derecho es constitucionario el derecho se va vinculando a las costumbres que van surgiendo a lo largo de la sociedad es así que la dinámica del derecho implica que entre todos vayamos haciendo una construcción mutua entonces yo con esto me permito cerrar no sin antes agradecerle y resaltar la labor que realiza el doctor Álvaro Montenegro doctor y profesor en matemática también al profesor Daniel por el interés que siempre acoge en que las diferentes disciplinas se vayan vinculando en este tipo de discusiones entonces agradecerles a ustedes muchas muchas gracias Paula no sé si de pronto pudiera decir una idea final teniendo en cuenta pues digamos la conclusión que acabas de dar y es que me parece muy interesante digamos lo que acabas de decir porque por lo menos en lo que a derecho respecta en el contexto colombiano actualmente está en boga digamos esos temas como les digo se ven de manera digamos como futurista pero hay cuestiones donde se implementan entonces digamos como el comentario con el que quería cerrar es que digamos si uno hace un análisis de qué instituciones digamos como que le están aportando por lo menos en el mundo jurídico a estos temas lo que dice Paula es verdad digamos como que la implementación en el derecho por lo menos en Colombia en lo que respecta a estos sistemas de inteligencia artificial es poco tengo entendido que hace poco la universidad externado lanzó una especialización sobre contratos inteligentes y BigDara entonces digamos que es interesante ver como algunas universidades tratan de incorporar estas tecnologías al mundo jurídico y digamos que yo creo que esa es como la tendencia pero de pronto la invitación es no dejarla a ciertas universidades sino ampliarlo a varias universidades pero como les decía sin olvidar el tema de los fundamentos porque muchas veces o el gran problema que tiene la educación jurídica en Colombia y por lo menos en lo que a Latinoamérica respecta es que se tiende mucho a enfocar escenarios prácticos pero se olvidan de determinados puntos de vista que generan reflexión entonces si nosotros enfocamos la educación jurídica netamente a lo práctico por ejemplo discusiones como la que acabamos de tener no se podrían dar porque la principal preocupación sería yo como radico una demanda y no se estarían cuestionando de ciertas situaciones como por ejemplo puede ser la implementación de métodos de inteligencia artificial en el mundo jurídico entonces creo que esta es digamos como la la invitación veo que en el comentario o en el chat me hicieron el comentario del tema del futurismo pues yo lo señalo así es porque insisto la práctica por lo menos la práctica judicial colombiana sigue siendo muy artesanal y como les decía si hemos tenido problemas para hacer una audiencia virtual imagínense cómo van a ser problemas para otro tipo de métodos como por ejemplo puede ser un expediente virtual y realmente son tecnologías que de pronto para ustedes son muy sencillas pero pues para el mundo jurídico por lo menos el mundo jurídico colombiano implica un gran avance entonces creo que a eso me refería y pues muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes muchas gracias paulo y camilo y a todos los intervinientes gracias feliz tarde gracias por el tiempo feliz día hasta luego muchas gracias a todos gracias feliz tarde nos vemos el lunes gracias 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 Gracias.